Elisa Suárez y Ana Cánapa de Arte para Usar van a realizar una nueva feria y muestra en esta oportunidad aquí en el lugar. Cuéntenos de qué se trata y cuándo se va a llevar a cabo. Bueno, es nuestro quinto año ya juntas, nuestra feria número 11. Y bueno, estamos ya armando un poco este lugar lindísimo que nos prestó Luján, en Balcarce 105. Vamos a llevar a cabo la feria mañana viernes, viernes 18, desde las 18 hasta las 21 aproximadamente. Y luego el sábado vamos a estar por la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 16 hasta 21, 21 a 30. ¿La feria va a ser abierta a toda la comunidad? Sí, sí, por supuesto, siempre es abierto. Nuestra intención es mostrar lo que hacemos. Y bueno, los artículos están para la muestra y para la venta. Contarle un poco a la comunidad qué hace cada una, qué van a exponer y qué van a exponer las integrantes que faltan también. Claro. Bueno, nosotros Arte para Usar somos cuatro integrantes. Adriana Calcaño, que trabaja en accesorios y fieltro. Graciela Berruti, que trabaja en plata y piedras. Yo trabajo en telar y fieltro y Ani trabaja en seda, pinta seda. Este año les cuento que tenemos unas artesanas invitadas, que son las chicas de Divina Orlanda, que hacen carteras artesanales. Son Verónica Volger y Fernanda Russo. Van a compartir la feria con nosotros. Ana, sabemos que no solamente exponen en Chivulcoy, sino que también han expuesto lo suyo en otras localidades. Sí, bueno, hemos estado en Buenos Aires, en Palermo Sojo, en una oportunidad. Después fuimos invitadas para la feria del caballo en Bragado. Y Elisa y Adriana también incursionaron en la feria de San Telmo y que les ha ido muy bien y ha gustado muchísimo lo que ellas hacen. Este tipo de invitaciones es un reconocimiento para el trabajo que hacen diariamente ustedes, ¿no? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Y la idea nuestra es poder trascender un poco a Chivulcoy, ¿no es cierto? Porque toda la gente que nos acompaña siempre somos muy agradecidas. Pero bueno, siempre les gusta probar otros ámbitos y ver si lo que hacemos gusta en otros lados. Y la verdad que siempre recogemos buenos comentarios. Sí, y siempre evolucionar en lo que hacemos, aprendiendo nuevas técnicas y nuevos procedimientos para no ofrecer siempre lo mismo. Y bueno, también eso va en la mejoría de la calidad de nuestras cosas y en lo que ofrecemos. Siempre, perdón, siempre algo nuevo aparece. En esta feria va a aparecer algo que no hemos mostrado nunca, que es una técnica de tintura, de impresión de las plantas sobre la tela. Se llama eco print o eco tintura, si quieren para traducirlo. Y bueno, tanto Ani como nosotros hemos tomado talleres en Buenos Aires, hemos aprendido y es apasionante. Y es la impresión de las hojas, de las flores sobre la tela. Sí, ellas la hacen en fieltro y yo lo hago sobre todo en prendas de seda. Con esta pequeña información le van contando un poco a la comunidad que va a ver la nota de qué se va a tratar la feria. De ser que invitar a todos los ciudadanos que los acompañen una vez más. Sí, nos encantaría, aunque no compren, igual nos encanta mostrar lo que hacemos. Recordarles entonces los horarios y los días. Viernes 18, desde las 18 y sábado 19, desde las 10 a las 13 horas y por la tarde 16 en adelante. Recordarles. Recordarles.